Con 48 minutos, que mañana, nos revolucionamos todos con esta información y tengo en línea a Jessica Fontana. Jessy, buen día. Buen día, Gustavo. Bien, ¿qué sabes vos de todo este movimiento? ¿Qué me podés decir? Bueno, nosotros estábamos habitados ya, no es cierto, antes del procedimiento, pero creemos y seguimos sosteniendo de que, bueno, de que ahí no se va a encontrar. Nos parece, sí, muy bueno que se trabaje en todos los lugares que se tenga que trabajar. Como digo siempre, mejor que sobren acciones y tareas hechas y no que falten hacer cosas, que es como viene pasando últimamente. Así que hay que hacerlo y está bien que lo hagan. Yo tengo, sigo con la fe intacta y creo que, bueno, que ahí no va a estar, pero no puedo asegurar nada porque si tuviera algún poder ya lo hubiera utilizado, ¿no? Así que, bueno, está bien que se trabaje y que se busque. Bien, me decían por acá que esta tarde, porque la orden es de la Fiscalía General, pero está trabajando la Departamental Marco Juárez, si bien es jurisdicción de la Departamental Unión. Me llegó una información de que el jefe de la policía va a estar esta tarde, Marco Juárez. Incluso hay una radio que dijo, anunció con bombos y platillos, vamos a tener al jefe de la policía en directo y me sorprende esta noticia. ¿Vos sabés algo al respecto? No, yo no tenía información de que el jefe de la policía estuviese. Sí. Dice que a veces el señor Miguel Castelo suele hacer esos viajes a Marco Juárez, pero no sabía que el jefe Suárez iba a estar ahí. Perfecto. Bien, Jessy, y la última información que me llega ahora de Belville es que van a continuar la búsqueda de no producirse ningún resultado positivo hasta las 18, porque el basural es enorme y además es de difícil acceso, ¿no? Seguramente que debe ser un lugar muy grande y muy difícil de trabajar ahí, pero bueno, por supuesto que les agradezco más allá de que sea su deber a las personas que ponen el cuerpo para trabajar, que son las que realmente hacen el esfuerzo. Los policías, los bomberos, ellos son los que hacen el esfuerzo y bueno, a ellos les agradezco muchísimo, pero mi fe sigue indicando otra cosa, ¿no? Esperemos no estar tan equivocados y bueno, que se siga trabajando. Bien, ojalá, y yo te agradezco por este contacto, sé que es un momento muy difícil, así como nos toca la información a nosotros, imagino que en vos debe producir algo muy especial, ¿no? Sí, por supuesto, es muy difícil ver estas cosas, incluso recién estuve hablando con otras radios y no me animo a salir al aire, porque me duele hablar de esto, pero bueno, Gustavo, vos te encargarás de difundir, ¿no? Seguro, de llevar tranquilidad y pedir paciencia a la gente. Sí, sí, sí. Que la gente no vaya con el famoso boca a boca porque la información se deforma y... No, sí, después eso causa mucho dolor. Exacto. Piensen en la familia, piensen en mis abuelos, en mis tíos, en nosotras, porque las informaciones distorsionadas causan mucho dolor. Bien, Jessy, te dejo un abrazo y ojalá que Dios los siga iluminando a ustedes, ¿eh? Muchas gracias, Gustavo, un beso grande, hasta luego. Chao. Bien, Jessica Fontana pasó por la mañana de la radio, gracias a Seferino Santopolo que tomó la transmisión, muchísimas gracias, amigo.